Hola Virgo, soy Maya Luna y este es Toróscopo del 29 de junio al 5 de julio. Vamos a ver Virgo cómo van a estar tus energías en estos próximos días y como siempre comenzamos con una lectura general y luego vamos a ahondar en la parte económica, laboral y por supuesto del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja. Virgo, estas cartas ya quieren solitas hablar para ti, así que vamos a ver qué tienen que decir en esta primera parte de la lectura de forma general. Ok, fíjate una cosa Virgo, aquí yo veo que va a ser una semana de mucho movimiento, que hay cosas que comienzan a ponerse en marcha, cosas que estaban detenidas o nuevas actividades que se van a estar asignando, que se te van a estar asignando y esto por supuesto sugiere una carga mayor de trabajo para ti. Aquí también veo que hay mucho estrés, mucha carga literal que puedes estar asumiendo, esto puede ser emocional, aquí hay un peso, no solamente en la parte laboral, esto también puede estar manifestándose en el tema de las emociones, tu familia, aquí hay un peso que tú tienes que equilibrar, ya sea delegando actividades si se trata de la parte laboral o haciendo esa revisión de que realmente si solamente tú estás llevando este peso emocional, si hay algo que tienes que soltar. Aquí también te invita a que no te apegues a nada y esta carta de la fuerza también te invita a que acudas a esa parte, ese viaje interior, a esa intuición o esa introspección que puede tanta falta estar haciéndote en estos días para que revises realmente qué es lo que quieres y si esforzándote más en lugar de cambiar el plan de acción no te va a ir mejor porque yo veo que puedes estar aquí muy aferrado a algo y no se trata de tirar la toalla, se trata de si los resultados hasta ahora no han sido convenientes entonces es probable que ya sea momento de cambiar la estrategia o simplemente soltar algo en tu vida que no veo que no se trata, que no viene para ti o no es ideal para ti pero simplemente hay que hacer una pausa para evaluar si vamos a continuar con esta misma estrategia o como te decía hay que hacer cambios para poder lograr ese sueño. Aquí también veo que hay decisiones que tú vas a estar tomando o que tienes que tomar aun cuando trates de evadirlas pero vas a estar como muy emotivo Virgo, vas a estar como mira como muy confuso y por más que te cueste tú a veces eres el mejor o normalmente eres el mejor consejero pero cuando se trata de ti muchas veces te cuesta a veces decidir por algo eres muy analítico y te cuesta traerte a la parte emocional y aquí lo mejor es que tú hagas un balance entre ambos aspectos la parte analítica y la parte emocional pero sobre todo que apuestes por ti que confíes en tu intuición busca en tu interior porque allí va a estar la respuesta lo que sí te puedo decir Virgo es que no es momento para precipitarte y mucho menos tú que eres hijo de mercurio y mercurio ahorita bueno sabemos que está en su fase retrógrada y este es un momento de reflexión de revisión más que de acción entonces aquí hay piezas a tu rompecabezas que aún le faltan o piezas que aún le faltan a tu rompecabezas y es por eso que tienes tanta confusión espera que pasen unos días a no estar tan intuita tan tan a la defensiva o digamos que tan emocional yo diría tan emocional yo no te veo a la defensiva que no estés tan emocional que no estés tan visceral y puedas tomar realmente una decisión acertada vamos a ver ahora Virgo cómo van a estar tus energías en el tema económico y laboral durante estos próximos días Virgo puedes escuchar también tu signo ascendente y así puedes tener una idea mucho más clara de cómo van a estar tus energías en los próximos días fíjate una cosa Virgo aquí lo que te decía de las decisiones que no puedes en las que no puedes precipitarte y esta carta de la sacerdotisa hace mucho énfasis en que tienes que revisar muy bien los pasos que vas a dar en los próximos días sobre todo porque aquí hay energías de robos estafas traiciones que pudieras evitar si no actúas de forma impulsiva sobre todo si trabajas con personas inexpertas porque esto también se puede estar manifestando no solamente de un robo sino de un error que se comete o alguien no necesariamente sin querer porque yo veo que aquí hay mucha intencionalidad una persona que comete un error y a ti te cuesta dar la cara o te va a estar tocando dar la cara por esta persona y bueno de una u otra forma te va a estar afectando a ti de forma directa entonces aquí Virgo te invita a que revises muy bien los procesos si tienes que chequear dos veces lo que vas a firmar hazlo si tienes que hacer algún tipo de convenio revisa muy bien cuáles son los antecedentes de estas personas porque vas a estar muy propenso como te dije a cometer ciertos errores también tienes que cuidar transacciones algún dinero que te den tu recibo revisa muy bien que los montos sean exactos que los números concuerden porque aquí veo mira todo un panorama una tramoya que te arman yo te pagué pero revisa que si te llegó que no cayó mira y con este tema de mercurio retrogrado definitivamente no desestimes las revisiones cuantas veces tengas que revisar revísalo no desestimes las medidas que tengas que tomar para evitar algún tipo de desacuerdo disgusto robo o estafa que se pueda estar generando en la parte económica o laboral vamos a ver ahora Virgo cómo van a estar tus energías bueno aquí ya salió tu primera carta ya cómo van a estar tus energías en el tema amoroso Virgo si quieres una consulta personal puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar a través de una llamada de whatsapp para que hagas todas las preguntas que tengas que hacer ok fíjate una cosa Virgo lo que te decía al inicio aquí vienen días de decisiones y tú no puedes seguir postergando esta decisión y no sé por qué pero esta decisión a mí me late que esto tiene que ver mucho con la parte amorosa si tú aquí estás nadando en dos aguas si tú estás aquí entre dos personas entre dos corazones y tú no sabes qué hacer bueno Virgo como te dije esta es una época hoy vienen días con mercurio retrogrado en las que tienes que aprovechar para revisar cómo te sientes tú primero que nada cómo me siento yo cómo me siento con esta persona y cómo me siento sin esta persona tienes que revisar los dos escenarios con cada una de ellas o con cada una de las opciones tienes que revisar también cómo te proyectas tú qué quieres a largo plazo quién te da satisfacción inmediata y quién puede acompañarte durante más tiempo con quién puedes hacer equipo estas preguntas te van a ayudar a aclararte un poco el panorama pero no para que decidas por ahora sino este es un momento de evaluación revisa cómo se desenvuelve cada uno en ciertos escenarios porque aquí yo te veo como queriendo no sé cómo de dejar tu nido para ir a experimentar otra cosa o tal vez se trata de una decisión no necesariamente entre dos personas a lo mejor tú estás muy bien con la persona con la que estás pero entonces comienzan aquí en el dilema de si nos vamos o no nos vamos vendemos o no vendemos compramos o no compramos viajamos no viajamos nos arriesgamos o no y aquí yo te digo una cosa con esta carta de el sacerdote aquí te dice que tú tienes los caminos abiertos y que la decisión que tú tomes va a ser acertada pero no la puedes tomar de forma precipitada aquí tienes que poner o emplear mucha sabiduría mucho trabajo de análisis de inspección y tú eres muy bueno analizando todo virgo esta mente tuya brillante que dios te la guarde aquí mira si tienes que hacer una lista con las cosas buenas por aquí las cosas malas las haces por aquí luego haces un match cuentas aquí hay 8 aquí hay 6 bueno aquí fue entonces pero tienes que analizar muy bien no te precipites porque aquí yo veo que aún cuando tú tienes que tomar esta decisión en algún momento no la puedes descartar pero si puedes digamos que postergarla un poquito para que no vayas a tomar decisiones precipitadas sobre todo no tanto si estás eligiendo entre dos personas sino si están ustedes como pareja eligiendo algo que puede impactar directamente sobre su patrimonio o cambios importantes a futuro en cuanto a las personas que están solteras mira yo veo que aquí está como el pensamiento la necesidad o estás ahorrando para hacer un viaje a otro sitio sea o no por temas sentimentales virgos virgo aquí yo veo que este viaje o este traslado que puede que no sea de todavía pero tú estás allí poco a poco poniendo tu granito de arena lo mejor haciendo un poquito por aquí ahorrando un poquito por allá gestionando una cosita por aquí pero yo veo que cuando tú hagas este viaje cuando tú logres moverte o logres tal vez a través de las redes sociales también puedes porque aquí definitivamente te invita a que busques el amor no cerca de donde tú estás porque aquí hay una persona que te está esperando una persona que se va a conectar muchísimo contigo pero esta persona no la veo tan cerca de ti por eso te digo que si bueno si bien es cierto que ahorita hay algunos problemas de movilidad aquí las redes sociales pueden ser una herramienta ideal para que tú puedas contactar con esta persona hazlo con fe decreta que tú vas a conseguir ese amor en tu vida y vas a ver que el universo se va a encargar de lo demás de ponértela allí en bandeja de plata virgo espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo feliz semana virgo